El siguiente webinar se realiza desde la Fundación Ciudad del Saber en Panamá con la colaboración de la Comunidad del Mercado Urbano. Comprometidos con la sostenibilidad ambiental y la promoción de productos naturales pensados para el cuidado de la salud, a través de estas conferencias mantenemos el intercambio del conocimiento que se da entre los miembros de la Comunidad de Ciudad del Saber. Muchas gracias a todos por ser parte de este webinar. Gracias. Bueno, gracias al Mercado Urbano por invitarme. La verdad, siempre es un placer, un honor estar con Ciudad del Saber, con el mercado, haciendo este tipo de eventos o de reuniones, por así decirlo. Como dijo Damian, yo soy profesora de yoga y soy coach de nutrición y salud integral, no una nutricionista, es importante decirlo, ni una psicóloga, pero como acompaño personas que están en un proceso de cambio en su vida por la razón que sea, ya sea por algún tipo de duelo o porque quieren ellos hacer un cambio, y lo acompaño con técnicas de alimentación. Y ahora vamos a hablar un poquito qué es la nutrición, que no solamente se circunscribe a lo que comemos, sino a muchas otras cosas, y también con movimiento, respiración a través del yoga. Y básicamente eso es lo que me he dedicado quizás los últimos 8 o 9 años. Antes de eso me dedicaba a una cosa totalmente diferente, que era el mundo de la moda con un trabajo de 8 a 5, y estudié ingeniería industrial. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver se van a dar cuenta que están como bien enfocados desde lugares científicos, poquito exatorismo, nada de esas cosas vamos a ver. Así que pónganse relax, que esto son cosas que están como al alcance de todos. Vamos a conversar hoy de nutrición para una buena salud. Yo creo que uno de los focos más importantes o de las cosas que más estamos buscando cuando entramos a la web y en esta coyuntura en la que estamos es salud y estar bien de salud. Y escuchamos que nos repiten muchas veces que una de las cosas que debemos hacer en estos tiempos es mantener nuestro sistema inmune, ya nos hablan mucho del sistema inmune, como fortalecido y que esté súper bien. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso, qué realmente podemos hacer, qué son cosas que no pasan para que no nos sintamos como que esto que está pasando nos está pasando y que no hay nada que uno pueda hacer desde su casa para estar bien, ¿no? No me gusta mucho usar la palabra responsable, voy a usar la palabra responsable, para sentirnos un poco más responsable. Entonces, vamos a ver a qué llamamos nutrición y cómo eso influye en nuestra salud. Nutrición, cuando oigo la palabra nutrición, usualmente pensamos en comida, ¿no? Alimentos y lo que, o sea, todo como el conjunto de alimentos que ingerimos día a día. Más o menos eso nosotros asociamos con la palabra nutrición. Pero además de los alimentos, hay algunas otras cosas que también nos dan energía, como, por ejemplo, hacer ejercicio. Muchos de nosotros hemos empezado, queremos hacer ejercicio porque queremos perder peso, porque queremos sacar algunos musculitos aquí y allá. Y cuando arrancamos a hacer este movimiento físico, quizás no teníamos muchas ganas, o estábamos así medio, pero bueno, ya estábamos ahí, ya hicimos un compromiso, empezamos a hacer. Y a muchos les habrá pasado que cuando terminan se dan cuenta que se sienten más energéticos que al principio. No a todos, pero a la gran mayoría nos pasa eso. Y podemos ir inclusive a los niños. Los niños se pasan jugando, 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 jugando todo el día, corriendo y teniendo actividad física, y nunca quieren parar para comer. Entonces, hay una energía que ellos están recibiendo de otro espacio que no necesariamente es la comida. Nuestros pensamientos, lo que nosotros estamos pensando, nuestra espiritualidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestra pasión de vida, o sea, lo que hacemos para generar nuestros ingresos. Todas esas otras como áreas de nuestra vida también nos dan energía. A muchos nos ha pasado que habremos estado quizás en un proyecto muy interesante en la universidad, en la escuela o en el trabajo, y se nos va el día y de repente vemos la hora, y decimos, wow, ya es la tarde y yo ni siquiera almorcé y ya es la noche y ya es hora de cenar. Tu cuerpo siguió andando, siguió trabajando, o sea, que de algún lado agarró esa energía y muy probablemente es de estar haciendo algo que te apasiona, que te gusta mucho, en el que estás como realmente comprometido. Entonces, como vemos, hay un montón de lugares o una serie de otros lugares que también nos dan energía, que no son solamente la comida. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque así, como ahorita vamos a hablar mucho de la comida y de qué cosas podemos hacer para tener una buena salud, también es importante cuidar de dónde viene toda esa otra, esos otros espacios donde recibimos energía. Es importante tener buenos hábitos en esos otros lugares para que esa energía sea de la mejor calidad. Ok, vamos a ver por dónde vamos a empezar, ¿no? Porque todos hoy en día, y si estás conectado aquí, probablemente tienes acceso a información, y hoy es como lo básico que todos necesitamos, tener un poco de internet, ver las redes sociales. Entonces, tenemos acceso a información y sabemos que tenemos que tener una buena alimentación para estar bien de salud, pero no necesariamente sabemos ni qué hacer con esa información que recibimos. Como bien dicen los psicólogos, tú no puedes cambiar algo que no sabes que tienes. O sea, el primer paso para sanar o el primer paso para curar algo es aceptar qué es lo que tienes y en dónde estás. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Con esto no quiero decir que nadie está mal, que nadie está quebrado, que está enfermo, ni que está haciendo necesariamente algo mal. Solamente me quiero referir a reconocer dónde estoy el día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo primero sería hacer un inventario. Quizás podemos utilizar las métricas tradicionales, que también podemos ver un poco en la web de si estoy sobrepeso, si estoy en mi peso, si tengo alguna condición especial, si en mi familia hay diabetes. O sea, ver quién soy y dónde estoy en este momento. Cómo están mis relaciones interpersonales, cómo están mi espiritualidad, mi ejercicio, si hago ejercicio, si no hago ejercicio. O sea, observar todo lo que me construye a mí como un ser humano y quizás irle poniendo un número, digamos, del 1 a 10, si estoy satisfecho o no estoy satisfecho en el lugar donde estoy. Por ejemplo, puede ser que yo esté muy satisfecha con lo que yo estoy haciendo laboralmente. O sea, me gusta lo que estoy haciendo, esto que hago me apasiona. Entonces, por ahí puedo estar entre un 8 y un 10, porque siempre hay un poquito de espacio para mejorar, por así decirlo. Pero puede ser que no esté tan satisfecha con mis ejercicios. O sea, la verdad es que nada más lo hago una vez a la semana o lo hago si voy a pasear al perro o algo así. Entonces, digamos que ahí me voy a poner un 5. Entonces, es importante como hacer este inventario de dónde estoy. Sin juzgar si eso está bien o está mal. Porque cuando metemos el juicio es donde todo va. Ahí ya detenemos porque empezamos a decir, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza la culpa. Y una serie de cosas que no son realmente necesarias para hacer un cambio. Realmente entorpecen los cambios. Entonces, primero vamos a hacer un inventario de qué, de dónde estoy estacionada, de dónde estoy viviendo, de qué me está rodeando. Luego de eso, tener un objetivo. ¿Para qué quiero hacer un cambio? O sea, ¿por qué quiero moverme más? ¿O por qué quiero comer mejor? ¿O por qué necesito hacer un cambio laboral? Entonces, muchas personas que se acercan a este tipo de cosas, o la gran mayoría de las personas que se acercan a decirme, ay, es que quiero cambiar mi alimentación, es porque quieren bajar de peso. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿para qué quieres bajar de peso? Bueno, no, es que mi mamá me dijo que estás... Y ese tipo de motivaciones que vienen de afuera, ¿no? Porque para satisfacer a otra persona, o quiero cambiarme de trabajo, pero ¿para qué te lo quieres cambiar? Bueno, porque la sociedad dice que a mi edad yo debería estar haciendo esta X o Y cosa. Si son cosas que vienen de afuera, es muy difícil mantenerse constante en el camino de mantenernos, lograr lo que realmente queremos. Entonces, lo siguiente es ¿para qué? Quiero tener una buena salud porque me quiero sentir energética, y puede ser algo tal cual como me quiero sentir bonito, me quiero sentir bonita, quiero sentirme lindo, quiero sentirme fuerte. O sea, todas esas otras cosas que están bien, no vamos a juzgar, pero tiene que ser algo hacia adentro, ¿no? Yo me quiero sentir bien conmigo mismo. Yo me quiero sentir con fuerza. Yo quiero sentir que puedo hacer algo en medio de esta pandemia y que las cosas no me pasan. O sea, viene desde afuera, ¿no? Desde adentro, perdón. No viene desde algo que alguien me dijo o para complacer a otra persona. Y luego, una cosa súper importante es ver qué estoy haciendo bien. Si hay algún rubro en el que nosotros estamos haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, vemos donde tenemos un 8, un 9, un 10, reconocer, o sea, ¿qué hace que eso esté tan bien? Muchas veces alguna de esas cosas que hacemos en esos rubros pueden ser reaplicados en otros espacios. Por ejemplo, si tú manejas muy bien tus finanzas, probablemente tienes un presupuesto, lo cumples y eres constante. Eso mismo cuando quieres hacer otra cosa, como bajar de peso o controlar alguna dolencia, o algo así, exactamente los mismos principios que vas a utilizar. Vas a crear un plan, lo vas a cumplir y vas a ser constante. Entonces, es bien importante ver dónde estamos bien, qué estamos haciendo bien, porque esas mismas herramientas que estamos utilizando ahí las podemos reaplicar en los otros espacios donde nosotros queremos o necesitamos estar un poco mejor o más cerca de lo que a nosotros nos haría sentir bien, ¿no? OK. Luego de eso vemos qué puedo mejorar. Y voy a unir qué puedo mejorar con el siguiente paso, hacer pequeñas metas. Si yo digo quiero bajar 50 libras para dentro de 3 meses, van a pasar los 3 meses, no lo voy a haber logrado, y me voy a sentir frustrada y voy a sentirme incapaz. Entonces, no voy a lograr ni bajar de peso y, además de eso, me voy a sentir mal conmigo misma. En cambio, si yo digo quiero sentirme bien, quiero sentirme más vital, quiero lograr hacer ejercicio 3 veces al salir a caminar, 3 veces a la semana, que son los días que realmente puedo, y quiero, además de eso, añadir una porción de vegetales todos los días por los siguientes 30 días, es muy probable que cuando llegue al final del mes, eso sí lo voy a poder haber logrado. O sea, voy a decir, ah, guau, mira, fui 3 veces, hice 12 veces ejercicio, lo que sea, añadí tal, logré una pequeña meta, me siento súper capaz, y eso me da momentum para el próximo mes, digamos, decir, ¿sabes qué? Ahora ya no voy a hacerlo 3 veces a la semana, sino que voy a hacerlo 4 veces a la semana, o ya ahora voy a probar 5 o 6 vegetales nuevos para probar recetas nuevas, o voy a probar este programa que lo vi y que no, y así poco a poco te vas creando pequeñas metas que puedas ir cumpliendo y te vayan creando momentum. El objetivo final, ya tú sabes lo que es, quiero sentirme de esta X o Y manera, o perder esta cantidad de peso, en 1, 5 años, lo que sea. Pero las pequeñas metas tienen que ser cosas que tú disfrutes en tu día a día para que puedas llegar allá. O sea, el camino no puede ser un sacrificio porque si no, no llegas. Nadie, nadie llega a un lugar autolatigándose, y si llegas, no llegas con una mejor energía, llegas odiando el destino porque te la pasaste muy mal en el camino. Entonces, es bien importante que todas estas pequeñas tareas, que ahorita vamos a hablar específicamente de la alimentación, sean agradables, disfrutes tu camino para que cuando llegues al objetivo, estés, o sea, lo puedas saborear mejor. ¿OK? Pero luego es hacer esto, pequeñas metas para que crees momentum, te sientas bien y puedas continuar poco a poco en este camino, digamos, como de la salud. OK, vamos a meternos así. De lleno en la nutrición de comida, que probablemente es lo que todo el mundo vino aquí y dice, ay, esta me está hablando de hábitos. ¿Y qué pasó? Esto no es lo que yo vine a hablar. Vamos a ver qué cosas no deben faltar. Cuando hacemos cambios, cuando queremos hacer cambios en nuestra alimentación y nos metemos en la web, nos vamos a encontrar con 300, yo en el otro día no sé, había una estadística bien interesante de cuántos libros se publicaban. Y era algo así como uno cada día, por decirles algo. Era una cosa muy impresionante. Con teorías nutricionales científicamente comprobadas. O sea, esto no es alguien diciendo que se puso a pensar de cierta manera y bajó de peso y que ahora te vende ese programa. No. Estas son gente que hace estudios científicos con todo lo que necesitas para hacer realmente un estudio científico, que es tener un grupo de control, tener ciertos parámetros para que esto realmente sea como científicamente aprobado. Bueno, de ese tipo de estudios, fácil, hay uno cada día que se aprueba y que dice que es correcto. Entonces, a la hora que nosotros vamos a buscar información para hacer cambios en nuestro día a día es muy difícil discernir cuál de todas estas cosas es la correcta. Hay algunos puntos en donde todas estas teorías, digamos, convergen y todas dicen, OK. Y esos son los puntos que quiero traer para ustedes hoy porque si hablamos de, y ahorita lo que está de moda y lo voy a mencionar sin ningún juicio, sin decir si está bien o está mal, sino porque lo escucho un montón y en mis redes me sale un montón, es esto de la dieta keto. Y muchos clientes han llegado a preguntarme, ¿y, yo la quiero hacer? ¿Eso qué es? Y tal. Y la realidad, lo que hoy en día, después de 8 años de estar haciendo esto, yo me he dado cuenta que todas estas dietas que se ponen de moda, número uno, sí, o sea, están, como digamos, validadas científicamente. No es necesariamente alguien que te está vendiendo mentira. O sea, esto está validado y muchas personas reciben beneficios de las dietas que están ahí. Pero lo que único, mi único pero es que cada persona es diferente y no respetan, como digamos, esa bioindividualidad. Lo que quiero decir con todo esto que acabo de decir es que no existe una dieta perfecta que podamos comprar en un libro que se aplique a mí, porque mi estilo de vida es muy único, mi composición genética es única. Entonces, no, o sea, para hacer eso tendrías que hacer un estudio con mil personas como tú y no existe, pues nada más eres uno. Entonces, sí, estas dietas funcionan, pero no necesariamente son para cada uno. Entonces, al ser para mí tan difícil de encontrar una que te funcione, yo personalmente enseño a las personas que trabajan conmigo a que, ¿sabes qué? Vamos a hacer la tuya. Vamos a tomar lo que de esa dieta te funciona, lo que te funciona de esta otra. Y vamos a armar como una serie de una estructura para ti. Así como hacemos con el presupuesto, ¿no? Hacemos una estructura para mí. O sea, yo no puedo agarrar un presupuesto de una persona que tiene 5 hijos porque yo no tengo. Entonces, le digo, eso a mí no me funciona. Básicamente, así es esto de las dietas y los hábitos limeticios y todo esto. Hay cosas que no funcionan a cada uno de nosotros, pero hay algunos lugares donde todo el mundo más o menos coinciden. El espacio número 1 donde todo el mundo coincide es las calorías. Comer de más no es necesario. Y eso es un problema que tenemos como social y culturalmente en estos días. Ahí todo el mundo sabe que para hacer un cambio, tanto por salud como por el peso corporal y todo eso, tienes que reducir la cantidad que comes. Eso no lo vas a encontrar en ninguna dieta. O sea, nadie puede decirte que eso no funciona así. Pero muchas hoy en día han descubierto que el contenido, o sea, de lo que está hecho el alimento puede ser más fácil o más difícil de quemar o de guardar por el cuerpo. Entonces, ahí es donde viene como, digamos, la diferencia. Entonces, vamos a arrancar con cosas que sean. Como yo les dije, vamos a agarrar este plan grande de tener este montón de hábitos y ser la persona más saludable y vamos a partirlos en pequeñas tareas. Siento que uno de los problemas más grandes con los que yo me encuentro cuando atiendo a mis clientes es la deshidratación. Y sobre todo si vives en Panamá, si quizás en otros países no pase tanto. Este país es muy húmedo, con lo cual no da tanta sed comparado al calor que estamos viviendo, porque es bien caliente, pero además es muy húmedo. Y muchos estamos mucho tiempo refrigerados. Entonces, tendemos a deshidratarnos. A eso le sumamos las bebidas como el café o las bebidas alcohólicas que nos deshidratan. Las bebidas azucaradas, gaseosas, todo eso, tienden a deshidratarnos. Entonces, necesitamos un poco más de agua. Entonces, una de las cosas que podemos hacer hoy para arrancar es empezar a tomar un poquito más de agua. El agua, o sea, nuestras células están compuestas al 70%, nosotros somos 70% agua. Entonces, tener nuestras células bien hidratadas, estar bien hidratados nos ayudan a que nuestros procesos funcionen. Mi profesor de nutrición, uno de mis profesores de nutrición, hacía un chiste que decía, cuando usted le dé un suplemento, una vitamina o algo así, como le sugiera a una persona que le hace falta, dígale que ese suplemento se toma con 3 vasos de agua. Porque la gente está tan deshidratada que incluso esos 3 vasitos de agua extra al día van a hacer una gran diferencia. Entonces, como vemos, esto es algo que era un chiste súper bueno. Decía, ese suplemento se toma con 3 vasos de agua. Y así podríamos aumentar nuestra cantidad de agua. Mucha, la necesidad o el sabor o la sequedad en la boca, cuando nos sentimos sed, es porque estamos muy deshidratados. Es bien importante como crear un hábito, decir, ¿a qué hora me lo voy a tomar? En la mañana, no sé, o sea, ¿sabes? En la mañana me tomo un vaso antes de desayunar, un vaso después del desayuno. O sea, tener como unos hábitos para que tu cuerpo empiece a pedirte agua y no llegues como a esos espacios de estar total y completamente deshidratado. Entonces, eso es algo que puedes arrancar, o sea, ya. Puedes ir ya ahorita a buscar un vaso de agua y arrancaste a tener una mejor salud inmediatamente. Como todo, hacemos un presupuesto. Vamos a ver dónde estamos, cuántos vasos de agua. Hay gente que dice 8, hay gente que dice 10. Entonces, yo no soy partidaria como de decir, ah, es que no puedes tomar demasiada agua porque te hace daño. Porque yo siento que al final, como que nadie se muere por tomar demasiada agua, pues. O sea, eso realmente no es un daño. O sea, para que llegues a ese espacio tendrías que tomar, no sé, galones y galones y galones. Entonces, como no pensemos en cuánto es lo máximo, pensamos más bien cuánto es lo mínimo, 8 vasos mínimos, como dice la literatura de todo el mundo. Y eso de una vez uno se puede dar cuenta. Puedes ver los labios cuando están resecos. Si tienes los labios muy resecos o parpadeas mucho porque también como el ojo se reseca, ahí te vas a dar cuenta que no estás tomando suficiente agua, que tienes que meterle un poquito más. Entonces, vamos a empezar por 8 vasos y vamos a contar cuántos estamos tomando. Agarra 1 o 2 días y revisa. Haces un inventario cuántos tomaste y empieza a añadir poquito a poquito, 1, 1, 1, hasta que llegues a mínimo 8 y vas a dar cuenta que poco a poco vas a empezar a querer un poquito más. Vegetales. La gran mayoría de todas estas tendencias coinciden en que necesitamos aumentar nuestra cantidad de vegetales en nuestra alimentación. La gran mayoría, porque hay una que es, he oído unos que solo comen cosas que vienen de los animales, que no comen nada, que no venga, que no sea producto animal, que es lo contrario de los vegetarianos, ¿no? Como los veganos, esto es lo contrario. Pero la gran mayoría coincide en que debemos aumentar nuestra cantidad de vegetales. Un poco es porque los vegetales también tienen mucha agua, tienen fibra, nos ayudan a digerir, ayudan a la salud de nuestros intestinos, que es algo que deberíamos tener, deberíamos estar muy conscientes y muy preocupados porque esté funcionando bien. O sea, nuestro sistema de digestión, comer, digerir y la evacuación, eso es una cosa que debería estar funcionando relojito. Si algo no está funcionando bien ahí, eso debería darnos una alarma de que debemos mejorarlo. Y, usualmente, ese sistema mejora cuando tomamos más agua y cuando comemos más vegetales. No he puesto las frutas porque, personalmente, siento que las frutas son muy dulces y tienen más o menos la medicina, o sea, si comes más vegetales, va un poco igual a los beneficios que tienen las frutas. Pero, viene mi pero, si en vez de fruta te vas a empezar a comer un cereal de esos empaquetados, porque, ah, bueno, no, entonces es mejor la fruta. Siempre lo natural va a estar por encima de cualquier cosa que tengamos en una caja o que esté procesado. Entonces, ¿cómo yo logro poner más vegetales a mi vida? Si no me gustan o si no tengo tiempo. Las ensaladas me parecen duque. O sea, hay, a veces, los vegetales, yo sé que es una cuestión de hábito y no todos crecimos en hogares donde nos enseñan a comer vegetales desde niño. La manera en que yo, como enseño a las personas a empezar a poner un poco más de vegetales, es, número uno, a través de los smoothies o los licuados. Yo siempre les digo, bueno, ¿sabes qué? En la mañana tómate un licuado de espinaca con piña y agua de pipa. Es súper dulce, súper rico y luego les podemos mandar la receta. Pero, de todas maneras, creo que están las recetas del mercado urbano ahí en YouTube, así que ahí la pueden buscar. Es, te puedes tomar un vasito todas las mañanas y ahí añadiste un poquito más de vegetales. Para las tardes o para el mediodía, les digo a las personas, bueno, agarra y toma, come, prepárate una sopita y también te tomas como poquitito, no te lo tienes que tomar todo. Una sopa de vegetales, lo licuas y te lo estás tomando. A veces tomado es como más fácil y poco a poco nuestro paladar se va como afinando a comer un poco más de vegetales. Y en las ensaladas siempre le digo, ¿sabes qué? Prueba diferentes aderezos hechos en casa, revisa recetas para que los vegetales no sean tan aburridos. Porque la verdad es que comer vegetales hervidos es súper aburrido. Entonces, esa es una manera en que puedes poco a poco comerle poniendo más vegetales a tus comidas en general. Los vegetales, además de tener agua, tienen un montón de minerales y vitaminas. Los minerales y vitaminas, digamos que son como esa materia prima con la cual nuestro organismo funciona. Cuando nuestro cuerpo no tiene suficientes vitaminas, suficientes minerales, no tiene suficiente agua, te empieza a dar antojos. Te da antojo de comerte algo dulce, te da antojo de beberte algo, porque el cuerpo siempre te va a mandar como esa señal de lo que necesita. Como no te manda un correo electrónico, porque así no funciona el cuerpo, lo que realmente pasa es que te manda un antojo. Es bien interesante hacer como un estudio de qué cosas se nos antojan. A veces se te antojan cosas grasosas y es probable que tu cuerpo le esté faltando grasa. A veces se te antojan cosas dulces, frías, vitaminas, porque qué es dulce y qué es frío en la naturaleza. Las frutas, entonces te hacen falta vitamina, te hace falta líquido. Es bien interesante como estudiar nuestros antojos para poder compensarlo con algo, digamos, natural. No voy a decir saludable, voy a decir algo natural, algo que no sea procesado. Entonces, cuando nuestro cuerpo está recibiendo las vitaminas y los minerales que necesitas, porque estás comiendo vegetales, estás tomando agua, esos antojos bajan. Y además, llegas a tu nivel de saciedad. O sea, te sientes lleno más rápido, porque ya no está esta cuestión del cuerpo diciendo, uy, me hace falta, me hace falta, come más, come más, come más. Esto toma un tiempo. Eso no es que la primera semana que lo vas a hacer ya, la segunda semana ya estás listo. Esto toma un tiempo, dos, tres meses en que el cuerpo como que se calibra. Pero una vez lo logras, te vas a dar cuenta que no sientes tanta hambre y además de eso, no estás pensando tanto en comer, que es lo que al final queremos, ¿no? OK. Más alimentos de verdad, menos cajas. O sea, todo lo que venga listo, que nada más le echas agua y que le das vuelta o que lo vas a meter al microondas y que lo calientas y ya está. Todo ese tipo de cosas lo deberíamos como restringir para momentos de emergencia. Bueno, trabajé hasta tarde y, bueno, tengo un poco de hambre y voy a comerme esto en vez de comer, no sé, comida rápida. O para cosas que sean una vez al fin de semana. Bueno, si acaso vamos a pedir algo de comer de afuera. Bueno, ¿cómo restringir eso a ciertos momentos específicos de nuestra vida? Pero no debería ser como la norma. La norma debería ser estas cosas, ¿no? Vegetales, hidratación. O sea, comidas que podamos hacer en casa. Yo soy muy partidaria de hacer, por ejemplo, yo en mi casa hago sopa y me quedan 5 frascos. O sea, me quedan 5 servidas. Yo las enfrasco, o sea, espero que se fríe, las meto en frasco, tapo y congelo. Entonces, yo un día cocino y ahí yo tengo comida usualmente para 2 o 3 días más. Y eso cuando uno que está solo, está buenísimo porque, bueno, cocinar para una servida es un tema. Pero si además de eso tienes familia, es vital que cocines en batches, que cocines bastante y que puedas conservar para la semana. Porque la verdad es que no todos tenemos el tiempo hoy en día como vivimos para estar todos los días como preparando esta súper comida gourmet. Yo tengo una amiga, por ejemplo, yo no hago eso, pero tengo una amiga que lo que recibe, agarra y deja lista la lechuga. Ya la tiene limpia, ya la tiene picada, ya la tiene lista. Eso es cuando va a servir sus ensaladas. Boom, boom, boom. O sea, nada más agarra todo que ya lo tiene medio listo y es súper fácil y súper rápido. Son como diferentes cosas que podemos hacer para que esto de ir añadiendo a estas cosas, estas cosas como más saludables, que son para darnos cariño, no sean difíciles y no lo abandonemos en el proceso. Menos alcohol. Y, bueno, aquí no puse lo de los estimulantes, los té, los cafés y todo eso. En verdad, y sobre todo el alcohol, no hay nada que lo salve. Esa teoría de que hay que una copita de vino es súper buena para el corazón. O sea, ya hay todos los estudios que queramos. Eso realmente no es así. El alcohol es una toxina. Entonces, eso de que me voy a tomar una copita de vino todos los días para tener mi corazón funcionando, no. Hay otras cosas que podemos hacer muchísimo más eficientes sin dañar otro órgano, que es nuestro hígado, que trabaja muchísimo cuando estamos tomando alcohol, café, té. O sea, lo que quiero decirles es que el beneficio no es comparado al daño que realmente le está haciendo esta sustancia a nuestro cuerpo. No te voy a decir que ahora no te vas a tomar nunca más eso o que hay que buscar llegar a ese lugar porque no es real, no es ni siquiera, bueno, a menos que no te guste, pues. Pero si te gusta, eso no va a pasar. Entonces, ¿para qué pensar que vas a llegar a ese lugar? Pero también, igual que las comidas procesadas, reservarlos para momentos muy especiales, una vez a la semana, que si el fin de semana te tomas una copita, algo así. Pero eso también no debería ser como parte de tu día a día porque sigue siendo una toxina, ¿no? Y digo, yo no puse aquí el cigarrillo porque el cigarrillo está, o sea, ya eso ni se cae de su peso, pero bueno, también, todo este tipo de cosas son cosas que debemos reducir o eliminar si se puede, ¿no? Si no, realmente yo no creo, yo, esta es otra cosa, ¿no? Eliminar del todo el alcohol si tienes un consumo responsable es más el estrés que te causa que el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, una copita a fin de semana, todo bien, pero día a día es un no-no, eso es una toxina y no la podemos traer para ningún lado. O sea, inclusive el otro día estaba hablando con un ginecólogo y me dijo que ya hoy en día dentro de la ginecología, ¿verdad? Eso de que se pueden tomar una copita diluida en agua o una cervecita, las mujeres embarazadas, es tolerancia cero porque eso sí es, o sea, eso es una toxina por donde lo miremos, ¿ok? Ok, proteínas de buena calidad y bien preparadas. ¿A qué me refiero a esto? Y voy a centrarme en proteínas animales. Yo como soy profesora, yo a muchas personas me preguntan, ¿es que tú eres vegetariana? Y yo le digo, no, no soy vegetariana. Yo como de absolutamente todo, lo que haya, porque, o sea, yo siento que la variedad le da mucha libertad a mi cerebro y a mi espíritu para convivir. Pero lo que sí trato es de que las carnes que como o el pollo o cualquier proteína animal, prepararlo yo, prepararlo de la mejor manera, o sea, no frito, horneado o, ¿sabes? Como que esté bien preparada, que no, o sea, no le sumemos cosas que realmente no necesariamente le van a dar un mejor sabor, sino que son para hacerla rápido, ¿no? Porque freír algo, al final, sí está bueno, sabe bien, estamos acostumbrados y tú dices, la tortillita frita en la mañana está buenísima, pero luego realmente, realmente lo hacemos porque es rápido. Y yo me he dado cuenta porque cuando yo he tratado de freír, digo, ya está listo, claro, es súper rápido, es súper conveniente. Pero no necesariamente mejora el sabor porque si preparas un pollo horneado con ricas especies y todo eso, vas a ver muchísimo mejor que un pollo frito así a la rápida, ¿no? Porque, bueno, hay pollo frito y hay pollo frito. Lo único que estamos cambiando es salud por conveniencia. Y realmente nosotros tenemos que poner nuestra salud por encima de la conveniencia. O sea, siempre nos vamos a tener que salir un poquito, incomodar un poquito, pero usualmente es más incómodo al principio que cuando ya agarras como un ritmo. Entonces, como vamos a incomodarnos y saber que eso va a pasar y hacerlo, que decir, ay, no lo hago porque quede presa, que entonces yo tengo que bajar el pollo, prepararlo el día anterior y después meterlo al horno que se se va a dar nada y a lo mejor lloro frío. O sea, hay que incomodarse un poquito. Y la verdad es que el resultado lo vale. O sea, nuestra salud vale que nosotros nos incomodemos. O sea, la manera en que uno se ve cuando empiezas a preparar tus alimentos de cierta manera, cuando te incomodas y te comes una ensalada, cuando te incomodas y te tomas un juguito. Eso que después ves en el espejo vale muchísimo más que ese pequeño como disconfort que vamos a experimentar por hacer estos cambios. Yo se lo aseguro. OK. Así que traten de consumir las proteínas de la mejor calidad que puedan si, si, ¿sabes? Si pueden, si quieren comer carne molida, por ejemplo, yo siempre digo a la gente que lo pida y que se la muelan en el momento porque si la compran ya molida no saben exactamente qué eso tiene. Igual que con los embutidos. Los embutidos no sabemos exactamente qué es lo que tienen. Entonces, preferir como pedazos de carne magra, que ustedes lo están viendo, que pueden ver exactamente qué es lo que hay, a cosas que ya están procesadas, que no estamos seguros si le metieron tallejo o cualquier cosa que exa o soya porque a veces ni siquiera tienen lo que dice que tienen, ¿no? Y es estar seguros de lo que estamos comiendo. O sea, tomar la responsabilidad de lo que está entrando a nuestro cuerpo. Y, sobre todo, hay que escuchar el cuerpo, como les digo, en lo de los antojos. Y recuerden, el título de esta parte es lo que no debe faltar y lo que no debe faltar es escuchar el cuerpo y controlar la mente. Escuchar el cuerpo va tanto como, digamos, para cosas que pensamos que están bien como cosas que pensamos que están mal. Por ejemplo, yo hace años intenté ser vegetariana y no escuché mi cuerpo. O sea, yo no estaba, estaba enferma, mi piel no se veía brillante, o sea, estaba teniendo problemas de salud por estar haciendo algo que supuestamente estaba bien, que es el vegetarianismo, que se vende como la panacea, ¿no? Entonces, debemos escuchar nuestro cuerpo para afinar lo que funciona para cada uno de nosotros. Y controlar nuestra mente, porque a veces es nuestra mente diciendo, no quiero cambiar, no quiero cambiar, no quiero cambiar. Y no es necesariamente que nos esté cayendo mal. Entonces, tenemos como que discernir entre qué es algo que me está cayendo mal y qué es algo que simplemente me está molestando y que mi mente no quiere ir hacia allá, ¿ok? Entonces, quizás eso es algo con lo que debería empezar. Lo primordial es como escucharte y saber qué es bueno para ti y controlar tu mente, porque el miedo y el cambio genera en nuestra mente un sistema de supervivencia. Nuestra mente siempre se quiere quedar en el lugar conocido porque, bueno, esto es un poquito más, como digamos, complejo, ¿no? Nuestra mente funciona desde el principio de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. A nivel consciente, nosotros tenemos juicio. Esto es bueno, esto es malo, esto me hace bien, esto me hace mal. A nivel inconsciente, nuestra mente recibe todo por igual. Todo lo que estamos haciendo son simplemente cosas que nos mantienen vivos. Entonces, si tú quieres dejar de hacer algo, voy a dejar de fumar, por ejemplo, mi mente entra en pánico y dice que, wow, wow, oh, ¿por qué vas a dejar de hacer esto? ¿No ves que estamos vivos? Y aquí estábamos bien, ¿y por qué lo estás dejando hacer? Entonces, me mandan una serie de situaciones, o sea, cosas, excusas, situaciones por las cuales no puedo dejarlo hacer. Y eso funciona con todas las cosas que vamos a cambiar. Entonces, es bien importante escuchar mi cuerpo. Si mi cuerpo está funcionando bien, estoy yendo bien al baño, mi piel se ve bien, voy por buen camino. Y discernir de mi mente diciendo, no, 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 no deberíamos hacer esto. Mira, qué difícil. Mira, no tienes los implementos necesarios. No compraste el ingrediente que tenías que comprar. No te va a salir la receta. Esas son cosas de la mente, tratando de mantenerse en ese lugar que ya conoces. Entonces, escuchen el cuerpo y controlen la mente. Y no al revés. Entonces, no escuchen la mente, no controlen el cuerpo. OK. Y vamos a hablar ahora de los suplementos, las vitaminas, los minerales, todas esas cosas que son como extras. Y quizás ustedes se preguntan, los necesito, no los necesito. También hay muchísima literatura que habla de que hoy en día, por el tipo de mundo en el que vivimos, por cómo están tratados los suelos, los alimentos que estamos obteniendo, no tienen como todos los nutrientes que deberían tener originalmente. Y entonces, no tenemos que suplementar. Personalmente, yo siempre le digo a todo el mundo, si ya, o sea, hay como un camino que recorrer antes de llegar a este, ¿no? Como de acá, me voy a suplementar. La suplementación, las vitaminas, y en suplementos me refiero a vitaminas, no me refiero a proteínas tomadas, esas como proteínas sintéticas, esas como jugos de proteínas que, batidos de proteínas que le dan a las personas que están como construyendo músculos. No me voy a meter ahí. Pero voy a hablar de vitaminas, minerales, suplementación en general de ese estilo, ¿no? Que no es medicamento, son vitaminas y minerales. Pensar que eso sustituye una alimentación balanceada es, o sea, es mentira. Eso no sustituye. O sea, no es porque, ah, voy a comer cualquier cosa y me voy a tomar una vitamina C. Eso no funciona así. El cuerpo no asimila de la misma manera la vitamina C que viene de una naranja, que viene de un limón, que viene de la espinaca, como de una pastilla. Una cosa es diferente a lo otro. Es como tener una, digamos, un problema en tu piel y pensar que el maquillaje te va a sanar ese problema. Lo único que hace es que lo tapa. Un poco es lo que funciona, o sea, ese principio funciona con la suplementación. Primero, yo le dije a todo el mundo, vamos a corregir, a cuidar, a ver qué podemos hacer con tu alimentación día a día. Y luego vamos a la suplementación. Con lo cual no quiero decir que esté mal, solamente que una cosa no sustituye a la otra. No es lo mismo tomarme el jugo de un limón que tomarme una vitamina C. O sea, no es exactamente lo mismo. Es diferente el concentrado, es diferente la procedencia. Entonces, con eso lo quiero decir que no es que no lo vayan a hacer, sino que vamos a la casa primero. Primero vamos a comer bien, a tener las bases de nuestra alimentación, que esté todo bien, que estemos, ¿sabes? Alimentándonos bien, que nuestro sistema funcione, nuestro sistema digestivo, nuestro intestino esté funcionando bien para que cuando te tomes el suplemento realmente estás haciendo algo. Porque si eso no está funcionando, si tú no estás asimilando bien tus vitaminas, porque estás comiendo cualquier cosa y tu intestino no tiene los bichitos buenos para extraer las vitaminas y los minerales, eso es una pastilla muy cara. O sea, eso es un proceso muy caro. Eso entra y sale por ahí mismo. No hay asimilación. Entonces, necesitamos que nuestro cuerpo esté funcionando bien para que cuando vayas a tomarte una vitamina porque estamos en una situación como la que estemos o porque, digamos, estás haciendo un cambio, estás muy estresado y necesitas como algo extra, realmente tu cuerpo asimile eso extra que le estás haciendo. Si no, es como agarrar y tirar el dinero al servicio y jalar la cadena. Nada que hacer. Eso entra y sale y se van a dar cuenta porque eso, o sea, a veces hasta se ve en la orina como la cantidad de, o sea, eso sale todo por ahí mismo. Entonces, primero, primero vamos a mejorar nuestro sistema digestivo. Luego nos suplementamos. Tampoco soy fanática de agarrar y empezar a tomar toda la suplementación que me dicen que el ginseng, que no sé qué, no sé qué, todo. No es necesario. Quizás un multivitamínico de una muy buena calidad que pueden conversar con algún, el doctor, su doctor de cabecera que les diga qué, les parece que está bueno, investigar un poquito las casas que producen vitaminas, escoger alguna suplementación que vean multivitaminas de buena calidad una vez al día es más que suficiente. A menos, ojo, y como a la aclaración de que tengamos una condición específica que necesitemos o que ya nos hayan hecho una prueba y tengamos algún nivel de vitamina D o vitamina, o sea, alguna vitamina que esté muy baja en tu cuerpo y necesitemos suplementarnos por una cuestión muy específica. Pero si eso no está pasando, si es como normal, nada más yo que quiero estar más saludable, un multivitamina de buena calidad, como la cerecita a mi sundae de buenos hábitos alimenticios, está buenísimo. ¿OK? Pero una cosa no sustituye. El suplemento no sustituye una buena alimentación. OK. Y luego, otra cosa que yo oigo que está súper de moda son los superalimentos. Y les puse ahí el aguacate porque ese es como que está bien popular y, bueno, a mí personalmente me encanta y todo el mundo me va una chista de aguacates. Pero, bueno, los superalimentos son estos, se le llaman alimentos que, como en una ración muy pequeña, contienen un alto contenido nutricional. O sea, tienen mucha vitamina o mucho mineral o como que en poquito tienen mucha cosa. Hay algunos que te venden como en polvo para echarle a batidos y cosas así. Esto para mí funciona exactamente igual que las vitaminas o los suplementos por vía oral. Primero hay que mejorar lo que podemos mejorar, tomar un poco más de agua, comer más vegetales. Y luego estos son como los adornitos que van terminando nuestra decoración de buenos hábitos alimenticios. Con esto no quiere decir que estén mal, están bien, pero quizás hay mucha publicidad alrededor de ellos que no necesariamente los hace salvadores o que van a mejorar tu salud solamente porque ahora todo el mundo come aceite de coco y entonces ahora le tengo que echar aceite de coco a todo y entonces se lo pongo al café, una cosa súper rara. O sea, no es necesario. O sea, la verdad es que entre más con esto de la alimentación, entre más sencillo y más eficiente somos, mejor. Es más fácil de mantener el camino hacia donde vamos. Si nos ponemos muy complicados y decimos, bueno, es que me tomo la vitamina tal y después le echo el polvito tal, al licuado tal, no es sostenible en el tiempo. Tiene que ser fácil, sencillo, rico para que nosotros mantengamos un paso constante. Porque en esto de la buena salud lo importante es la constancia. Entonces, voy a recibir un poquito de los superalimentos. Hay un montón. Van a encontrarse en maca, que si el cacao, que si la espirulina. El otro día vi uno nuevo que es como dulcito ácido para endulzar la comida. Una serie de superalimentos. Yo personalmente creo que hay más a las semillas de chía, que si la linaza. O sea, todas estas otras cosas para mí son como toppings que le pones encima a tu comida. O sea, se lo puedes poner aquí y allá. Puedes tener uno, probar un mes con uno, probar otro mes con otro, escuchar tu cuerpo, controlar tu mente, decir, no necesito hacer todo a la vez. Porque si tratas de hacer todo a la vez, no haces nada bien. No puedes hacer todo. Hay que dedicarse a una sola cosa. Eso es probar poco a poco qué cosas sí me funcionan y qué cosas no me funcionan, qué cosas me caen bien, qué cosas sentí, me lo comí y la verdad, ni nada. O sea, yo no sentí que cambié nada. O sea, esto definitivamente yo no lo estoy asimilando bien. Quizás lo cambias por otra cosa. Pero eso es como ya hacia el final, cuando ya tienes tus hábitos bien armados. Yo trato de, por ejemplo, mi día a día de alimentación muy sencillo. O sea, mi desayuno solamente es como un huevo revuelto con vegetales, un licuado de finaca, no sé qué. A la mediodía, una sopa con una ensalada, a veces como un poquito de pasta o una proteína. Y más o menos repito lo mismo. Pero no tengo como este montón de, ay, que lo voy a poner aquí, que lo voy a poner allá. Porque sí empieza a ser muy complicado. Y lo que empieza a ser muy complicado, nuestra mente dice, sabes, no lo voy a hacer. Entre más sencillo y más específico. Cada semana una cosa diferente y así vas teniendo como la variedad que necesitas. Y, bueno, vamos a abrir un poco para las preguntas. Si tienen alguna pregunta de qué, de todo lo que hablamos. Voy a revisar en el chat. A ver, evidentemente, no hay una dieta milagro ni única. Depende de cada persona. Por ejemplo, si me habla de tomar más líquido, no lo puedo. Nunca lo hice y me es muy difícil. Mil excusas. Es que nací y pensé. Y pasé mi niña y ser cansada. Exacto. Como dije después, eso es más mental, ¿no? Como que nosotros, nuestra mente no quiere cambiar. O sea, nuestra mente no tiene juicio. No dice, ah, es que esto está bien, es que esto está mal. No hay juicio. Es como todo lo que vine haciendo desde niño, eso está bien. Me tiene vivo. No tenemos por qué cambiar. Entonces, tenemos que, así como, digamos, nos engaña para un lado, la mente también la podemos engañar hacia el otro lado. Y educarla. La mente no puede controlar. Es bien importante. La mente no se maneja sola. Nosotros tenemos que irla guiando y diciendo, eh, no. Eso que estás diciendo, no. Vamos por acá. OK. No me gusta tomar agua. Está bien que le agregue una jarra. Yo no le agregaría a Clyde porque yo no sé exactamente ese polvo que es ni, o sea, no estoy segura. Yo quizás le pondría o jugo de un limón o le pondría frutitas de esas berries, fresas o algo para que le dé sabor. Una hojita de menta. Eso le da un sabor y quizás así lo puedes tomar. Sí. Y digo, esa es una manera en que uno puede arrancar a tomar, que se siente bien, que es agradable, que no sientes que te estás castigando, pero que también tiene como unos beneficios. Y no es como esta cosa rara que un polvo extraño que uno no sabe qué es. Y eso es otra cosa. El agua dentro de los, el té, el café y las bebidas gaseosas o las bebidas estas como Clyde y estas bebidas, esa no se cuenta. Eso no es como si, eso no es que me tome dos litros de Coca-Cola. No. Eso no es agua. Eso realmente lo que hace es que deshidrata porque hay todo un proceso que el cuerpo, en el que el cuerpo tiene que entrar para poder eliminarlo del cuerpo. Así que en vez de eso, ponle menta o ponle una rebanadita de naranja. O no sé, aparte se va a ver más linda, ¿no? Se va a ver como interesante. Le pones hielito. A mí me gusta que todo se vea bonito. Entonces, yo le digo come bonito a todas las cosas que yo hago y eso puede ser poco a poco que te dé ganas de tomar agua. OK. Y luego, a ver. Guillermo, todavía, toda la vida he escuchado que lo ideal son 8 vasos de agua diaria. ¿8 vasos de qué medida? Son 56 onzas. Son 8 vasos de 8 onzas. Pero eso es un cálculo que se hace por peso. Que ahorita mismo no recuerdo exactamente cómo se hace el cálculo. O sea, sé que es tus kilos menos 8 onzas, algo así. Y entonces encuentras la cantidad de agua que es para ti. Eso está medido en onzas. Pero como te digo, eso es como una cosa que hicieron y es como una cosa muy estándar para quizás, no necesariamente es para un país caliente y húmedo como Panamá, donde quizás por el clima que tenemos necesitamos un poquito más de agua que esas 8, 8 onzas. Pero si no estás pudiendo ni siquiera hacer 2 o 3 vasos, tu meta primera no va a ser llegar a 8. Tu meta primera va a ser llegar a 3. Y después llegar a 4. Y después llegar a 5. Y así. Pero son 8 vasos de 8 onzas. Eso es lo que usualmente dicen. Un 56 onzas al día. Yo lo que le recomiendo a las personas que trabajan conmigo son 2 litros. Y eso usualmente es como más fácil, ¿no? Porque casi todos los vasos que venden por ahí para tomar agua ya vienen con esa medida. Medio litro, un litro. Entonces, 2 litros es como una cosa estándar que está bueno. A las embarazadas siempre se está comiendo un poquito más, 3 litros. Y si haces ejercicio físico diario fuerte, también 3 litros, ¿no? Un poquito más. Jessica, ¿qué opinas de los detox de jugos naturales? Gracias por esa pregunta. Yo usualmente, yo tengo programas de detox. Entonces, me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Y lo primero que le digo a todo el mundo cuando llega a hacer los detox conmigo, le digo, bueno, la realidad que yo les miento. Porque nadie está intoxicado. O sea, sí, hay gente que se intoxica y va al hospital. Pero nosotros, si estamos aquí, o sea, yo ahorita mismo no estoy intoxicada. Entonces, detox como palabra a palabra es una palabra que es comercial. Yo la sigo utilizando porque como nosotros entendemos que se refiere a que quizás no hemos comido de lo más saludable que se pueda. Entonces, número 1, tú no estás intoxicada. O sea, realmente, a menos que vayas a los, o sea, que, y si estuvieras realmente, realmente, o sea, si tuvieras una intoxicación, tienes que ir al hospital a que te hagan un lavado de estómago porque, digo, es una cosa bien peligrosa. Entonces, número 1, el nombre es comercial. Eso no existe. Número 2, no existe un jugo que te lave, como que te lave por dentro y que elimine las toxinas. Tu cuerpo con sus propios órganos, el hígado, tus riñones, tu intestino, se limpia. O sea, que no es como que, ah, me tomé este jugo de apio, que es el que está de moda ahora. Y entonces, eso es como que si yo le metiera una escobita y ese jugo anda barriendo por dentro de mi cuerpo. Eso no funciona. Lo que sí pasa es que esos jugos, como tienen más vegetales, son más líquidos, ese contenido y sobre todo si tienen toda la fruta o toda la verdura, refuerza algunos órganos, los riñones, el hígado, la piel, para que funcionen mejor y hagan el trabajo como debe ser. Entonces, yo creo que si nosotros, o sea, que es un poco como para qué queremos hacer las cosas. Si yo quiero hacer este detox de jugo para, porque estoy intoxicada y quiero bajar de peso, eso no funciona. O sea, lo que vas a conseguir es otra cosa y todo el mindset tiene, o sea, está como, está yendo hacia un lugar de que lo que tú quieres hacer necesita mucho más tiempo y mucho más trabajo mental que tomarme 18 jugos en 3 días. Si lo estás haciendo porque necesitas parar, necesitas como restablecer un poco tus rutinas, ya tienes una rutina de alimentación más o menos afinadita, nada más que te fuiste de viaje, algo así, y entonces como que, bueno, todo eso salió del lugar. Y estas cosas como violentas, por decirlo de alguna manera, como muy, me voy a tomar 3 días de solo jugo, usualmente ayudan a que como sacudirnos y regresar al camino. O sea, si lo haces por eso y sabiendo que tú, que ese jugo no es que va a limpiarte porque no va a pasar, o sea, si te da algunos otros como síntomas que parecieran que te estás desintoxicando, como que te da muchas ganas de ir al baño, es simplemente porque tienen más líquido, porque estás tomando más líquido que otra cosa. Como si estás clara que eso es lo que va a pasar, entonces, dale. Si no te sientes mal, porque digo, también hay gente que se toma jugos 3 días, yo no puedo hacer eso porque me empieza a dar dolor de cabeza y una serie de cosas. Si no te sientes mal físicamente, si te caen bien, si lo estás haciendo como, de nuevo, ¿no? Como una cosa extra a tu vida y como ya tengo todos mis hábitos, bien, o sea, me parecen como una herramienta interesante. Pero hacerlo para bajar de peso, porque tengo un problema de sobrepeso y no hay yo qué hacer, eso no va a funcionar, no vas a tener el resultado que tú quieras porque vas a restringir tu cuerpo por 3 días demasiado, 1, 2, no sé cuánto tiempo lo hagas, y luego lo que pasa es el rebote, ¿no? Que sales de ahí y quieres comértelo todo porque tu cuerpo se frickeó de que lo llevaste a ese lugar tan extremo. Esa es la palabra. No violento, sino extremo. El agua va a depender de tu peso, exacto. No tomar agua es fatal, te sientes debilitado y con mucha pesadez. Sí, pero hay gente que logra tomar como líquidos por otros lugares y no relacionar esa cuestión de que esta pesadez o este mal humor que tengo es porque no he tomado agua, ¿no? Entonces, como eso pasa mucho, como esa desconexión de mi mente con el cuerpo, nosotros pensamos que la mente funciona sin importar lo que esté pasando en el cuerpo y eso no es así, sino que hay una relación directa entre lo que comemos y lo que pensamos y lo que sentimos eventualmente, es probable que haya gente que pueda pasar mucho tiempo sin tomar agua y no darse cuenta, o sea, tomar suficiente agua y no darse cuenta que lo que le está faltando es agua y se le hace mucho daño al cuerpo cuando eso pasa. Ahí está la fórmula. En kilogramos, 30, entre cantidad de vasos de agua. Ahí lo tienes. Guillermo tiene la, no sé si todo el mundo puede ver el chat, pero aquí alguien puso la fórmula. Recomiendo lo que yo uso y me ha funcionado genial. ¿Cuál es la fórmula? ¿Se ha dado tu peso? ¿Cuál es la fórmula? Entre 7. Ahí está. Ahí está el kilogramo entre 7. Stephanie, ¿crees que cocinar con airfryer es más saludable en vez de lo tradicional? Ah, bueno, lo que pasa es que el airfryer, lo que es un calor, como un calor intenso, sin aceite. Entonces, sí, definitivamente es muchísimo más saludable que freír. Lo que pasa es que no, o sea, yo no lo tengo, entonces no sé, pero lo que no estoy 100% segura es que quede la misma consistencia y no sé si cuando vamos a freír lo que estamos buscando es como una consistencia exactamente, aunque yo he oído que dependiendo de cómo lo haces, sí queda mejor. El problema, digamos, no es el, o sea, cuando tú fríes, el problema es el aceite que tienes que usar para freír. Porque nadie fría en aceite de oliva, por ejemplo, por 2 razones. La primordial es porque es carísimo y que tú no vas a poner tu aceite caro para freír y después tener que botar ese aceite porque eso no te sirve más. Y número 2, porque el aceite de oliva en general es muy inestable. Y entonces a ciertas temperaturas se vuelve tóxico. Entonces, todo el mundo utiliza estos aceites sintéticos que son muchísimo más estables para poder freír. Cuando tú fríes, eso le entra demasiada grasa a lo que te estás comiendo y terminas comiendo un montón de grasa sintética, súper difícil para el cuerpo de asimilar. Necesitan mucho trabajo y hacen mucho daño. Entonces, sí, definitivamente el air fryer es como una muchísima mejor opción que freír, siempre y cuando el resultado final sea de tu agrado, ¿no? Porque si no es de tu agrado, entonces yo te diría, bueno, oye, comete lo que sea que te vas a comer frito una vez a la semana y ya está, pues, ¿no? Si eso es posible. ¿Qué cosas de las que comía no me alimentaban, Bruna? Y de ahí aceptarlo para ir a eliminarlo poco a poco. Exacto. Guillermo tiene como ahí la respuesta. Es hacer un inventario. Yo siempre, todo el mundo que entra a mis coaching le digo, lo primero es comprar un cuaderno y tienes que apuntar todo lo que comes. Y eso no me lo vas a enseñar a mí, eso es para ti. Pero, y no tienes que apuntar, es que hay media taza, 300 gramos, nada, ¿no? O sea, como arroz, frijoles, tal. Y revisar qué es lo que estás comiendo. Nosotros no nos damos cuenta que en la tarde nos terminamos comiendo una rebanada de pan con algo porque tenía un poquito de hambre. Terminamos comiendo un poquito, poquito, poquito de cosas que no necesariamente nos están alimentando, sino que nos están llenando, pero están utilizando nuestra energía para algo que no nos está dejando nada. Cuando hacemos nuestro approach de la alimentación, nosotros tenemos que ver la comida, o sea, con esta emoción, o sea, yo me emociono casi por todo, siempre se lo digo a todo el mundo, pero yo me emociono y digo, bueno, ¿qué de lo que me voy a...? O sea, ¿qué vitaminas estoy aquí? Ay, esto me va a dar esto, esto me va a dar esto y tal. O sea, ya está clara que lo que me estoy comiendo me está alimentando de alguna manera. Puede ser que le ponga pasta y diga, bueno, esto realmente lo único que está haciendo es llenándome. Ya. Pero, ¿cómo sabiendo que eso no me está alimentando? No hay como nada que mi cuerpo pueda rescatar de ahí 100% eficiente, pero como saber que todos los alimentos que tengo, ay, aquí hay vitamina, aquí hay tal, aquí tengo, bueno, esto es lo que me voy a comer y esto es como lo que voy a recibir, ¿no? Como si tenemos ese approach más curioso hacia la comida, más de, OK, esto se lo voy a dar a mi cuerpo para ayudarlo, para que funcione mejor. En vez de esto se lo voy a dar a mi cuerpo porque tiene hambre y porque necesito dejar de tener hambre. Vamos a tener unos resultados muchísimo más interesantes que el de comer para llenarnos, sino que comemos como con esa intención de estar más saludables, de dar mejor materia prima, de tener mejores pensamientos, de tener más energía. OK. ¿Afecta que le agregue limón al agua? No. Eso puedes hacerlo, no pasa nada. Yo diría que eventualmente yo le quito, o sea, la idea es que le tomas el agua como sea. Pero puedes arrancar poniéndole un poquito de limón para saborizarla y eso es una manera de arrancar. Bueno, ya sabes, la de la freidora era aire. La harina de almendras es muy saludable y sus derivados. Depende para quién. Hay gente que es alérgica a la almendra, entonces probablemente no le va a parecer tan saludable. Pero imagino que viene porque ahora hay un montón de tendencias de utilizar la harina de almendras. Yo un poco lo veo como todo, ¿no? La harina de almendras no me parece que sea la opción, o sea, no es una opción cara. No necesariamente sé si eso que está ahí es realmente almendras. O sea, como que yo pienso que sí, pero puede estar, puede tener otras cosas, otros elementos que no son tan caros como la almendra. Entonces, para eso tendrías que tú te agarrar tus almendras y tú molerlas hasta tenerlas como harina, que a menos que tengas como un procesador de alto, de alta potencia va a estar súper difícil. Pero yo realmente lo que haría es ver para qué la quieres. O sea, ¿qué quieres sustituir? Si la quieres usar para comerte todos los días un pedazo de pan, eso igual es calórico, igual es un carbohidrato, igual, ¿sabes? Te va a atraer el mismo tema que si estás comiendo un pedazo de pan todos los días. Si la vas a sustituir para comerte un dulce el fin de semana, mejor te lo comes como eso. O sea, el pan que es, con la, o sea, sabes, como te comes tu corazón, te comes el que es. Sin culpa y sin nada, ya está, chao. No es una cosa que vas a hacer todos los días. Entonces, como más bien es para qué la quieres utilizar. Pero si la quieres utilizar porque te gusta como sabe y te gusta el resultado, buenísimo. Buenísimo. Pero no necesariamente yo digo que, o sea, si lo usamos como un sustituto diario de pan, bueno, el bolsillo que debes tener para aguantar ese gasto está interesante. Y número 2, que al final estás haciendo lo mismo. Es como la gente que se come las galletitas que dicen light, que quizás de una galleta normal se comerían uno o dos, pero con las que dicen light se comen 10 o 15. Y entonces terminan, o sea, calóricamente termina siendo lo mismo. Entonces, no porque diga una cosa tiene, o sea, es que voy a comer más, ¿no? Los vegetales hervidos y al vapor, sí. Usualmente, hay una diferencia. Hervido es una cosa y al vapor es otra. Hervido es sumergido en agua. Sumergido en agua. Necesitan que el agua esté muy caliente. Y hay algunas teorías que dicen que esa agua demasiado caliente mata como las vitaminas que son más sensibles, como que ya no funcionan tan bien, como que las deja en el agua. Por eso usualmente se hace caldo, ¿no? Con los vegetales que, o sea, con la agua que te queda ahí la terminas usando para otra cosa, porque mucha gente dice que las vitaminas quedan ahí, las que sobreviven. Entonces, yo hervido no es un proceso que usualmente recomiendo. Por eso, pero primordialmente porque no me gusta el sabor. Pero los vegetales al vapor, esa es otra cuenta. Los vegetales al vapor, el vapor no está tan caliente, los cocina bien, mantienen mejor los nutrientes y conserva el sabor del vegetal que estamos, o el vegetal o lo que sea, porque también puedes comer como pescado al vapor o pollo al vapor o algo así, conserva muchísimo mejor el sabor del alimento. Entonces, yo al vapor lo prefiero y lo recomiendo más que como sumergido, a menos que vayas a hacer una sopa. Y también trato de que el calor nunca sea demasiado alto, sino que sea un calor medio. Hoy en día hay varias como implementos, como robot de cocina y cosas que te ayudan a ser más exactos en la temperatura en la que la estás cocinando. Y eso está buenísimo. Ya sabes, si has hecho todo ese trabajo anterior que yo les digo de ir mejorando, y estas son ya como las cositas finales, los retoques finales que le estás haciendo a tu estilo de vida. Es que, bueno, me voy a conseguir un air fryer o me voy a conseguir esta máquina que me va a ayudar a tener como una constante del calor que le estoy poniendo a mis alimentos. Pero no es como por donde yo arrancaría. Yo arrancaría con lo que tengo en mi casa y poco a poco iría como añadiendo estos implementos. ¿Es mejor el agua fría o temperatura ambiente? Ahí, esa pregunta también está chévere. Mira, yo creo que no hay ni mejor ni peor. Es un poco, un poquito el gusto. Yo usualmente me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mis detox, mis desintoxicaciones, los programas que yo hago, como, no sé, estoy comiendo muchas cosas crudas, mucho vegetal y tal, el agua fría, o sea, no sé, no me provoca, me provoca más el agua a la temperatura ambiente, inclusive un poquito más tibia. Pero igual, en Panamá hace un montón de calor y yo, entonces, siempre tengo agua un poquito, o sea, yo combino agua de la nevera con agua a temperatura ambiente para tener un agua fresca. Creo que es un poco a gusto. Hay también un montón de teorías que dicen que el agua fría es malísima, porque entonces el cuerpo necesita llevarlo a su temperatura, y entonces como que es un gasto energético innecesario. Y hay gente que te va a decir que es buenísima, porque entonces ese gasto energético que haces es como que quemas una o dos o tres calorías ahí extra. Hay un montón de, también, como de teorías al respecto de eso. Yo siempre me voy por la escuela de lo que a ti te haga mejor. Si a ti no te gusta el agua a temperatura ambiente y por eso no vas a tomar agua, porque supuestamente la fría está mal, ¿sabes qué? Tómate la fría. Ya. Pero tómate el agua. Siempre, siempre mejor lo que a uno le caiga bien y lo que uno sí va a hacer. Porque si es algo que, por buenísimo que sea, yo no lo voy a hacer, o sea, no sirve de nada. Es mejor lo que sí puedo hacer. ¿Qué? Y las proteínas ahumadas. Ajá. Las proteínas ahumadas, también, es un poco lo que hablamos del calor. Tienen demasiado calor, ellas reciben un humo que ya viene como con todo, la toxina del procedimiento que estamos haciendo. Yo no las recomiendo como una cosa del día a día, porque también es una cuestión más del sabor, porque ese como ahumadito se siente rico, como que sabe rico. Yo lo dejaría también para algo así, como muy eventual, de fin de semana, algo así, como los jamones y esas cosas que están ahumadas, que saben bien. Y yo no creo que negarle cosas a tu día a día te haga una mejor persona. Yo realmente no soy por esa línea, pero no es algo que yo haría para mi día a día. Y eso incluye el salmón, ¿no? Porque ahí venden mucho salmón ahumado, que está bueno, que está sabroso, pero yo prefiero el salmón como wild, que puedo preparar como yo y yo misma, saber cómo está hecho. Si yo las, como las proteínas ahumadas, para mí es como algo de weekend, de fin de semana, pero no es como algo que yo hago día a día. Porque, sí, están súper, tienen mucho más como calor y tienen todo este proceso que incluye algunas como gases que desprende el mismo proceso, ¿no? Y te quedan en las proteínas y eso es lo que terminas comiéndote. Así que, bueno, creo que ya respondí todo. Vamos a ver. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Yo no sé si Davinia ahora quiere, como tiene algunas palabras para cerrar. Yo siempre le digo a todo el mundo que no hay una mejor inversión que la que haces invirtiendo en tu propia salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!